Hola amigos, mi nombre es Lavinia Muñoz, soy editora de The Ultima, el suplemento de moda y belleza de El Universal. Y hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque juntos vamos a disfrutar en primera fila del desfile de Batli Mishka y su colección Primavera-Verano 2020. A mi en lo personal me gustó muchísimo, todo lo que vimos es muy el ADN de Batli Mishka, es todo muy sofisticado, muy femenino, muy delicado, muy usable, muy atemporal y con un máximo cuidado en los detalles. Tengo varias piezas favoritas, pero sobre todo lo que más me gustó son 5 tendencias que todos podemos aplicar a la hora de crear nuestros looks. Uno es las flores. Flores en primavera, por supuesto que flores en primavera, que mejor estación o que mejor temporada del año para utilizar flores que en la primavera. Un estampado súper romántico, que realza el look, que te da mucha vida, que puedes utilizar no solamente en tu ropa como estampado, sino también como una aplicación o en tus accesorios. Otra de las cosas que me inspira de este desfile son los tonos pasteles. Vimos azul, rosa, amarillo, verde, coral, que podemos combinar entre sí o podemos también contrastarlo con el tono blanco como para levantar un poquito y que no se vea tan plano. Tres, las mangas globo. Vieron que tanto en los trajes de noche como en los trajes de día estuvieron presentes en este desfile. Así que si eres fanática de este tipo de mangas, puedes seguirlas usando con toda confianza porque van a seguir en tendencia durante esta temporada y posiblemente en lo que resta del año. Los trajes de baños espectaculares. No sé si a ustedes les gustaron tanto como a mí. Sigue la tendencia del traje de baño estilo retro, que además es perfecto porque se adapta a cualquier tipo de cuerpo y le luce muy bien a todas. También me llamó muchísimo la atención el uso de brillo y lentejuelas como el traje azul pastel, que es blazer con pantalón y que tenía mucho brillo. Y vimos en ese momento del desfile, vimos tres o cuatro piezas con brillos, desde vestidos largos hasta conjuntos más para día. Por último, la combinación o atrevernos a combinar diferentes estampados o diferentes colores que pensamos que no puede quedar muy bien. Hay un vestido fabuloso, que es ese vestido entallado, escotes traples con mangas. Es rojo y las mangas son rosas. Podrías decir rojo y rosa, generalmente es este tipo de combinaciones que no todo el mundo se atreve a usar. Pero en este desfile está muy bien logrado y nosotros podemos utilizarlo como inspiración para crear nuestros looks. Y también combinar estampados diferentes, como estampados de rayas, con estampados de flores. Es un arte combinar estampados, pero sí lo podemos hacer. Expresa tu personalidad, no te detengas, no tengas miedo a hacerlo. Y espero que les haya gustado este desfile tanto como a mí, que lo hayan disfrutado tanto en primera fila como yo. Y espero verlos en la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.